Amor Amor Amé ya saber Si solamente tú Me mimarás Amor Quisiera compartir Este fuego que hay en mí Y entiende que me quema Y verás Reflejado en mi mirada Que sí vale la pena Y es que no quiero amor en la distancia No tengo meta, ni rumbo, ni estación Llevo conmigo el corazón y el alma Volando vengo entre nubes y algodón Fue un momento de pasión Las locuras del amor Se enredaron nuestros besos Todo pasó Cantando la primavera En una noche de mayo Y la luz que Me prendí ese farol Meclado con el dolor Deja mine y azar Junto a tu piel Sentí que me desperté Mientras soñaba contigo Amor Amor Si piensas como yo Si eres tan feliz Solo con mi mirada Solo con mi mirada Ay amor Amé ya subir Tu vida por la piel De mi espalda Amor Quisiera yo escuchar Tu voz detrás de mí Y amándome Y amándome Gritarás Los poros de tu piel Que si vale la pena Y es que no quiero Amor Amor En la distancia No tengo meta Ni rumbo Ni estación Llevo conmigo El corazón Y el alma Volando vengo entre nubes y algodón Fue Un momento de pasión La locura del amor Se enredaron nuestros besos Todo pasó Cantando la primavera Una noche de mayo Y la luz que Desprendí ese farol Meclado con el dolor Deja mine y azar Y junto a tu piel Sentí que me desperté Mientras soñaba contigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video